Bienvenidos a Sam Noticias, el informativo de la Escuela Superior de Administración Pública. Gracias por acompañarnos todos los viernes a esta misma hora a través del canal nacional universitario Zoom. Que usted puede sintonizar en Claro, canal 126, UNE, canal 99, Cablecauca, canal 85, ETB, canal 269, en nuestra página web y redes sociales oficiales. Estos son nuestros titulares. Presente y futuro de la educación en Colombia, tema central del simposio internacional realizado en la ciudad de Pereira. El programa de administración pública se encuentra en su proceso de reacreditación de alta calidad. La de cara de pregrado nos cuenta cómo vamos. La del Cerro Notibana y el Tren Metropolitano, una de los aburráes, pueblo amante y soberano. Esap Noticias llegó a la ciudad de Medellín. Hoy, nuestro especial desde la territorial Antioquia-Chocó. Y en talentos en pantalla, música, gastronomía y la historia de una líder de la región y esapista de corazón. Ella es Gavina, una de las alumnas más destacadas del ESAF en esta región. La educación pública fue la temática central del simposio que realizó la subdirección de alto gobierno en la territorial Quindío-Rizaralda. En la siguiente nota les contamos los detalles. Presente y futuro de la educación pública en Colombia es el nombre del seminario binacional organizado por la Escuela de Alto Gobierno y por la ESAF Quindío-Rizaralda en la ciudad de Pereira. Es un excelente escenario para decir no solamente abordar el tema que se está tocando en la misma conferencia, sino resaltar todo el trabajo que se ha venido haciendo. Nosotros estamos afrontando un cambio de gobierno que tiene que hacer un plan de desarrollo y en ese plan de desarrollo tienen que incorporar una línea de acción y sobre todo líneas de acción que creemos que en el campo educativo debe promover un gran desarrollo. Durante la jornada, expertos en el tema expusieron y dialogaron con los asistentes. Todos coincidimos en que el sector educativo es muy importante y que se esté bien administrado es clave y yo creo que un poco el papel de la escuela es mirar cómo se mejora la administración pública. Bueno y con la participación de docentes, rectores de colegios públicos, concejales y muchos funcionarios de entidades públicas de los departamentos de Quindío y Rizaralda, se dio por terminado este evento donde se habló de los retos de la educación pública en Colombia, tanto la educación básica secundaria como los retos también de las universidades. Y uno de ellos, y muy importante, es cómo se utilizan todas las mediaciones tecnológicas para que toda la población tenga acceso, tanto a una educación básica como a una educación superior en Colombia. Por tercera vez, la SAP en su sede central está desarrollando el proceso de reacreditación del programa de administración pública. La decana de pregrado nos cuenta de qué se trata. La calidad y excelencia es una meta primordial de la SAP, por eso se encuentra en proceso de reacreditación de su programa de administración pública. Consiste en una constatación de la mejora continua del programa en los distintos factores que propone el Consejo Nacional de Acreditación. Algunos de los factores que se evalúan en la calidad de un programa son los docentes, estudiantes, procesos de gestión académica e infraestructura, mediaciones pedagógicas, entre otros. Hay una serie de indicadores que establece el Consejo Nacional de Acreditación, con base en ellos hemos establecido una evaluación continua del programa. Hemos logrado concertar una nueva malla curricular donde nos hemos identificado, donde los profesores han podido aportar a esta nueva reacreditación. Un programa de alta calidad potencializa las capacidades y cada uno de los conocimientos que tienen los estudiantes. Así mismo permite estimar y promover cada uno de las movilidades e incentivos que tienen tanto estudiantes como profesores. El programa de administración pública tiene un promedio de 1.200 estudiantes que durante los últimos años han mejorado su desempeño. Nuestra ello son las pruebas Saber Pro y la movilidad internacional. Continuamos con la descentralización de Saber Noticias. En esa oportunidad nos trasladamos a la territorial Antioquia-Chocó. Los saludamos desde la ciudad de la eterna primavera, Medellín. Hace 48 años esta territorial está formando líderes para el buen gobierno. Conozcamos su historia. En la década del 70 llegó la Saber al departamento de Antioquia. Y en Medellín encontramos docentes y funcionarios que llevan muchos años trabajando para la institución y la conocen como la palma de su mano. La ciudad territorial Antioquia inició sus labores en el edificio Furatena, acá en Medellín, en el año de 1970. Allá funcionó algún tiempo, de ahí pasó al Parque Bolívar y del Parque Bolívar ya se trasladó acá a esta sede. Fue muy importante para los municipios que pudieran conocer ese programa y poder tener capacitación permanente. Llegamos a tener más o menos unos 1.200 estudiantes acá en la sede. Cada uno de ellos nos cuenta la importancia de la Saber en estos 48 años al servicio de la región. La relación estrecha con los municipios colombianos. Antioquia, Chocó, en la perspectiva de Saber, se relaciona con un alto nivel de sensibilidad con los municipios antioqueños y chocobanos. Es que se le ha llevado el conocimiento a muchos funcionarios del Estado, a muchas personas que no tenían idea de qué era lo público. La territorial Antioquia, Chocó, tiene más de 900 estudiantes de pregrado y posgrado, 4.600 egresados, 3.200 en administración pública territorial y 400 en especializaciones y maestrías. Gestión ambiental, gestión de paz y derechos humanos son los temas en que fueron capacitados miembros del Ejército Nacional en el departamento de Antioquia. Veamos en qué otras frentes trabaja el departamento de capacitación en esta región. Las nueve subregiones del departamento de Antioquia y los 30 municipios del Chocó hacen parte del plan de capacitación de la Saber, que ha estado relacionado con el fortalecimiento municipal, capacitación a servidores públicos, constructores de paz y a la ciudadanía como multiplicadores de control social en el territorio. Llegamos aquí a Chocó, fuimos a Tacandí, en donde formamos 40 líderes en participación ciudadana, en Izmina, Chocó también, vamos a formar a 40 líderes en el mismo tema, igualmente pues en Antioquia, en varios municipios como Vegachí, Jericó, Yarumal, entre otros. En Antioquia encontramos una actividad de capacitación muy especial con el Ejército Nacional. Hicimos en un trabajo intenso una capacitación de aproximadamente 2.000 hombres en Derecho Internacional Humanitario y Resolución de Conflictos. Dentro del marco de la consolidación de los territorios nos debemos fortalecer, inicialmente en la parte cognoscitiva y de conocimientos, pero también fortalecer ese acompañamiento de las instituciones para llegar a esos territorios. El personal de servicios generales de diferentes empresas públicas de Medellín también se capacitará este 2018 con la ESAP Antioquia en temas relacionados con el Plan Integrado de Gestión de Residuos Sólidos. Hacemos una pequeña pausa institucional y ya regresamos con más ESAP Noticias. ¿Eres esa pista? Convocatorias y becas para estudios en el exterior, actualización y capacitación constante, acceso a oportunidades laborales en la Bolsa de Empleo, prioridad en la postulación de artículos de la Facultad de Investigaciones, acceso al servicio de bibliotecas, son beneficios que tienen los graduados de la ESAP. Conoce más ofertas que la escuela tiene para cada graduado. Visita la página web www.esap.edu.co Escuela Superior de Administración Pública ESAP 60 años formando líderes para el buen gobierno. En nuestra sección Diálogo Público, JJ Uribe, jefe de redacción de SAP Noticias, habló con la directora de la Territorial Antioquia-Chocó, Flora Jiménez Marí. Bienvenidos una vez más a la sección Diálogo Público de SAP Noticias. Esta vez originamos desde el departamento de Antioquia, la ciudad de Medellín, desde el pueblito Paisa. Nos encontramos con la directora de esta Territorial, la doctora Flora Jiménez. Bienvenida a Diálogo Público. JJ, muchas gracias por estar hoy acá en Medellín. Bienvenidos. Doctora, comencemos hablando. Estamos en el marco de los 60 años de la SAP. ¿Qué legado le deja precisamente esta Territorial a la gente del Departamento de Antioquia, a la gente de la ciudad de Medellín? Nosotros, desde la Escuela Superior de Administración Pública, desde Antioquia, Chocó, estamos dejando un gran legado a todos los antioqueños y chocuanos, que es el fortalecimiento de la administración pública en cada uno de sus territorios para su mejor desempeño. Además de dejarles grandes profesionales idóneos y capacitados para que estén en cada una de las entidades públicas de estos dos departamentos. ¿Cómo se ve a corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo queremos que sea la escuela? Queremos que todos los servidores públicos de estos dos departamentos tengan como primera opción, primero capacitarse en la escuela, estudiar en la escuela, tanto su pregrado como sus especializaciones. Además, que todas las entidades públicas nos tengan como un aliado estratégico, como número uno para capacitarse y así poder cumplir cada una de sus funciones en sus territorios. La SAP es una de las instituciones de educación superior que forma líderes para el buen gobierno. ¿En Antioquia llegando a esos municipios donde jamás se había llegado? En Chocó estamos llegando a casi todo el departamento. En Antioquia tenemos 125 municipios, donde este año haciendo una alianza estratégica con la gobernación de Antioquia y con alto gobierno en la escuela, Antioquia, Chocó, estamos llegando a todas las subregiones del departamento. Es bastante importante esta alianza porque nos permite acercarnos a los territorios, nos permite acercarnos a todos los alcaldes, a todos los concejales, a los secretarios de despacho, a los gerentes de hospitales, entes descentralizados y darles esta formación que ellos tanto necesitan. La Escuela Superior de Administración Pública también llega a los dirigentes comunales, a líderes de municipios. ¿Cómo nos ha ido en este tema? Hemos hecho algunas alianzas estratégicas, como es con la Secretaría de la Mujer, como es con el área metropolitana, con Cobra Antioquia, donde también estamos yendo a cada uno de los municipios de Antioquia y también de Chocó. Nosotros también lo estamos haciendo, por ejemplo, con la Contraloría Departamental del Chocó, también tenemos una alianza estratégica con el PNUR, entregando conocimientos, entregándole competencias, para que estos comunales, para que estos líderes que son tan importantes para las administraciones municipales puedan acercarse y también puedan decirles a las administraciones en qué están fallando y qué es lo que tienen que hacer también por sus territorios. Otro tema bien importante que trabaja la ESAPE a nivel nacional y en las territoriales es la investigación, los semillores de investigación. ¿En qué estamos en la territorial? En este momento nosotros tenemos dos semillores de investigación, con dos docentes bastante calificados y con los estudiantes que están bastante comprometidos con este tema a nivel de la territorial. Definitivamente es así como la investigación hace parte integral del proceso de formación de los administradores públicos en esta territorial. Vamos con una pequeña pausa y ya regresamos con más ESAP Noticias. Estamos logrando la paz. Ahora nos capacitamos para administrar nuestro municipio en tiempos de reconciliación. La Escuela Superior de Administración Pública forma alcaldes y funcionarios para la buena gestión y el desarrollo de localidades que golpeó la guerra. Escuela Superior de Administración Pública 60 años formando líderes para el buen gobierno. 60 años formando líderes para el bien de la tierra aumentar la belleza y bolsen 50 años formando líderes 30 años formando líderes de Taigumale 50 años formando líderes 10 solutionarios 15bers Seguimos con ESAP Noticias y continuamos con Diálogo Público. JJ Uribe, jefe de redacción, nos trae más información de su invitada especial de hoy, la directora de la Territorial Antioquia Chocó, Flora Jiménez Marín. Bueno, ¿cuál es el mensaje que tiene la directora de la Territorial Antioquia Chocó para toda esta juventud, para todos estos profesionales que hoy en día quizás se cometen muchos errores en lo público, pero es muchas veces por falta de conocimiento y no aprovechar las capacitaciones que ofrece la entidad? No, invitarlos tanto al departamento chocuano como al departamento antioqueño, tanto servidores públicos, a la comunidad general, a los ediles, a las juntas de acciones comunales a que participen en esta serie de capacitaciones para que adquieran nuevos conocimientos, porque los únicos beneficiados van a ser la comunidad y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestros territorios, que la comunidad esté contenta con los gobernantes que hoy tenemos. Chocó es uno de los departamentos que quizás ha sido muy azotado por la violencia, la ESAP está llegando a esos municipios que son muy apartados, que se requieren hasta dos, tres días de camino. ¿Cómo ha sido la restricidad de la gente? No, ha sido excelente. Cuando nosotros llegamos a estos municipios que son tan apartados, por ejemplo de Quibdó, la gente llega muy contenta, muy satisfecha de que la Escuela Superior de Administración Pública esté en su territorio y les pueda brindar estas capacitaciones y les pueda entregar estos conocimientos que ellos tanto han esperado. Grandes eventos, detalle incluso internacional, doctora. Ustedes recientemente realizaron el gran debate también aquí en Medellín y también ahora otro gran evento, un gran foro internacional. Comentemos un poquito acerca de las experiencias a los televidentes de todo el país. Este debate nos dejó una gran experiencia, JJ, que fue nosotros en la escuela, ya a partir del segundo semestre vamos a empezar con el laboratorio de debate y se va a llamar El Poder de lo Público, donde vamos a tener en cuenta a todos los estudiantes de toda la territorial Antioquia, Chocó, para que participen. Cuando uno habla con los estudiantes y les pregunta cuando terminen de estudiar, ¿qué van a hacer? Ellos siempre le dicen a uno, queremos ser concejales, queremos ser alcaldes, diputados, queremos estar en el gobierno nacional y cuando uno tiene sus cargos, pues obviamente se enfrenta a grandes debates. Entonces nosotros los queremos capacitar en ese tema para que ellos profesionalmente sean personas idóneas en el debate de lo público. Luego de hablar de todos estos importantes temas, del trabajo que desarrolla la territorial Antioquia, Chocó, también es importante contarle a los televidentes por qué visitar Medellín, directora. JJ, este año Medellín se ha ganado un gran premio de mejor destino turístico de Sudamérica. Eso quiere decir que Medellín es una de las ciudades más importantes de nuestro país. Bueno, y Medellín la ciudad de los fríjoles, de los chicharrones. No, tenemos en la gastronomía los fríjoles que no pueden faltar cuando un turista viene a visitarnos, el chicharrón. La gente se va feliz con los chicharrones que hacemos acá en Antioquia. Y no solamente eso, tenemos Feria de Flores, donde tenemos desfile de silleteros, que estos silleteros hacen su silleta en Santa Elena, un municipio que es bastante importante para Medellín. Y también tenemos el desfile de carros antiguos en esta Feria de las Flores, donde todas esas personas que guardan como colección estos carros, los sacan ese día para mostrárselos a toda la comunidad, a todos los turistas que vienen, y no solamente de Colombia, vienen de todo el mundo a la Feria de las Flores. Bueno, y también de dos grandes equipos del fútbol profesional, ¿no? Nacional y Medellín, los dos mejores equipos que hay en Colombia. Bueno, directora, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en diálogo público en la territoria de Antioquia, Chocó, esta vez desde la ciudad de Medellín. Muchísimas gracias a ustedes, Jorajota Jota, por haber visitado a Medellín. De verdad que para nosotros es un placer estar con ustedes hoy acá, y espero que muchas personas que nos están escuchando esta noche, nos estén acompañando y nos visiten. Ya saben que Medellín es la mejor ciudad de Colombia. Nosotros nos vemos la próxima semana con una nueva sesión de diálogo público desde otra región del país. Claro que sí, Jota, y Medellín definitivamente es espectacular. Y precisamente en esta ciudad se adelanta una campaña para concientizar sobre el VIH-Sida, una enfermedad que mata cada año a 25 millones de personas en el mundo. En el departamento de Antioquia se promueve la lucha contra esta mortal enfermedad. Se realizó en Medellín una alianza estratégica entre el Hospital La María y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo Fonade, con el propósito de ampliar la respuesta nacional al VIH, concientizar la importancia de acceder a la prevención y al tratamiento de la enfermedad. Queremos en este transcurso de año realizar 11.000 pruebas rápidas de VIH-Sida y entregar 200.000 condones a la población vulnerable. El Sida sigue latente y en aumento, y estas son las cifras sobre los casos detectados. En el año 2017, en el departamento de Antioquia, por fuera de Medellín, se reportaron 2.400 casos nuevos de VIH. Y en la ciudad de Medellín, en el 2017, ya había reportado 14.000 casos de VIH. Un 70% de la población que son asintomáticos, que conocen y no conocen su condición patológica y que son las personas que se están encargando de propagar esta epidemia entre las otras personas. El diagnóstico oportuno salva vidas y es de vital importancia para frenar su crecimiento, fortalecer los planes de prevención, la educación sexual y promover la prueba del VIH. Una noticia actual de gran importancia para los colombianos y muy mencionada en medios de comunicación y redes sociales, es la consulta anticorrupción. Jenny Aguirre salió a las calles de Medellín para ver qué tanto saben los paisas de este tema. El domingo 26 de agosto de este 2018, los colombianos podrán salir a votar la consulta popular anticorrupción. ¿Sabe usted qué es la consulta anticorrupción? Sí. Sí. Claro. No. Sí. Claro, por supuesto que sí. No. No, 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 tengo ni idea. Ay, no. 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 El tarjetón para la consulta anticorrupción incluye siete puntos a los que los colombianos dirán sí o no, dentro de los que podemos destacar. Reducción de los salarios para altos funcionarios. Límite de tres periodos para ser elegidos en el Senado u otras corporaciones de elección popular. Obligatoriedad de rendición de cuentas de esos funcionarios y publicación de sus declaraciones de bienes y rentas. Para que los puntos sean aprobados, deberá participar la tercera parte del censo electoral. Es un proyecto que realizó toda la gente de Colombia para rebajarles el sueldo a los congresistas. Porque en estas elecciones pasadas reclamamos y que todavía no estaba lista y la anterior del 11 de marzo también. Entonces necesitamos que por favor la hagan llegar a los ciudadanos prontamente para elegir. Porque me parecería justo. Porque hay que acabar con los corruptos. Tengo entendido que es para que le bajen el sueldo a los congresistas. Porque no es justo el salario que están ganando los altos ejecutivos allá en el gobierno. Además, cada uno tendrá que obtener como mínimo 6 millones 130 mil votos por el sí. No habrá nuevas inscripciones de cédulas. Los colombianos podrán votar en los mismos puestos de las elecciones presidenciales. Hacemos una breve pausa institucional y ya regresamos con más ESAM Noticias. La paz y el desarrollo en el Caribe. Tranquilidad, solidaridad y apoyo en las fronteras. Desarrollo territorial y gerencia pública en el interior. Prosperidad en la Orinoquía. En todas las regiones, capacita la ESAM. Escuela Superior de Administración Pública ESAM. 60 años formando funcionarios para la paz y el alto gobierno. Llegamos al momento de nuestra sección Talentos en Pantalla. Carolina, bienvenida. ¿Qué nos trae para hoy? Maritza, buenas noches. Bienvenidos a Talentos en Pantalla, la sección cultural de ESAM Noticias. Estudiante en maestría y egresada en Administración Pública. También es una líder en su territorial. Ella es una famosa destacada, una alumna muy destacada de la territorial Antioquia-Chocó. Gabina Isabel Villalobos, con 67 años, es la muestra de que no hay edad para hacer los sueños realidad. Esta odontóloga de profesión, Oriunda Durabá, siempre quiso ser graduada de la ESAM y lo logró. Ahora es una de las egresadas y estudiante de maestría más destacadas de la territorial Antioquia-Chocó. Cuando ya me pensioné, me presenté a la ESAM y pasé. Sin embargo, para esta pensionada, volver a la vida universitaria tenía sus retos. Principalmente, según lo dice ella, el cómo sería recibida por sus nuevos compañeros. Era pendiente de si habían hecho tareas, que si habían hecho la tarea, si no la habían hecho. Y muchas veces hasta yo les colaboraba para que me copiaran las tareas. Aunque ingresó a la ESAM disfrutando de una beca por ocupar el primer puesto entre los grupos de personas vulnerables, esto no la limitó a obtener los mejores puntajes, al punto de llegar a tener dos becas para el mismo semestre. Nosotros, como profesionales en derechos humanos, nos vamos a tener la oportunidad de enseñarle a las personas a que no se dejen vulnerar sus derechos. En cualquier rincocito, digamos, del departamento de Antioquia, donde uno llega, así sea una vereda lejos, encuentra un egresado de la ESAM. Dejamos huellas por todos lados. Todas las historias tienen una moraleja. Y sin duda, la vida de Doña Gabina deja como enseñanza que nunca es tarde para estudiar. Y por más de tres décadas, una corporación antioqueña rescata y difunde el folclor colombiano. Veamos. Más de 30 años de historia le han permitido a la Corporación Folclórica Tierra Antioqueña explorar los diferentes ritmos folclóricos que se pueden bailar, sentir y gozar en Antioquia. En Antioquia yo diría que es el privilegiado de todos los departamentos, porque aquí fue donde se hizo la mezcla de razas, la parte indígena, la parte negra, acá mismo en el interior de Antioquia. Esta mezcla de razas indígena, española y la parte negra ha hecho que Antioquia sea como la muy funcional en la parte folclórica. Danza negra como la puya y el buyerengue en la región de Urabá, pasando por las danzas paisas, hacen que Antioquia sea una región muy rica en su folclor, siendo esta una posibilidad de transmitir a las nuevas generaciones sin dejar de lado los nuevos ritmos. Los grupos que manejamos un poquito de rescate de folclor, entre comillas, digo entre comillas rescate porque es poco divulgado, tenemos que estar abiertos como corporación a estas modalidades que vienen de bailes de salón o ahora bailes urbanos. Conocer Antioquia es un paseo mágico por sus ritmos y colores, lo que se convierte en una forma diferente de explorar más acerca de estas costumbres que han marcado la historia cultural del país. La gastronomía hace parte de la identidad de una región, por eso cuando vemos un plato con fríjoles, arroz, chicharrón y arepa, de inmediato nos imaginamos una bandeja paisa. Para deleitarnos con la gastronomía paisa debemos tener un estómago amplio y una papila gustativa de platos de influencia indígena como el fríjol y el maíz, la española con la carne seca, el plátano de África, el aguacate de América Central y el arroz de Asia. Muchos ingredientes que se mezclan en un delicioso rompecabezas de sabores y olores que sacia cualquier paladar que visite Antioquia. Para probar la inigualable bandeja paisa. Me encanta la cazuela de fríjoles y la bandeja paisa, son los dos platos más tradicionales de nuestra región. La bandeja paisa es conocida por tener una combinación de proteína. Asimismo la cazuela de fríjoles ha sido uno de nuestros platos más famosos en los últimos años. El chicharrón antioqueño, acompañado de una deliciosa arepa de maíz, lo comen propios y visitantes como parte de la bandeja, al desayuno, entre comidas y muchos acompañando un aguardientico paisa. No solamente es como la grasita del cerdo, sino que adicional a eso tiene la carnita que lo hace como más gustoso. Los paisa somos muy abiertos, muy querendones por decirlo de alguna manera, tratamos de muy bien a nuestros turistas y en general nos gusta pues como atendernos de la mejor manera. La popularidad de la comida paisa se debe a su gustoso sabor, a su variedad y a la amabilidad con que los antioqueños atienden a todos los visitantes que llegan a este bello departamento ubicado en la cordillera de los Andes y que llega hasta el mar Caribe. En el marco de la celebración de los 60 años, los antioqueños agradecieron el acompañamiento y la formación que brinda la institución. La ESAP durante sus 60 años se ha caracterizado por formar ciudadanos en los conocimientos, valores y competencias del saber administrativo público para el desarrollo de la sociedad y el Estado. La ESAP es un baluarte fundamental para lo que es la construcción de una sociedad integral, una sociedad que realmente represente esos principios y esos valores que tenemos los colombianos, de familias trabajadoras, de familias pujantes. Los paisas mostraron gratitud y cariño por la escuela que día a día, mediante sus competencias administrativas, aborda la educación. Hay que hacerle un reconocimiento grandísimo por la dedicación que ha tenido en la formación de ciudadanos, en la formación de valores, competencias para administrar lo público. La Corporación Buclórica Tierra Antioqueña quiere felicitarlos por ser pioneros, por ser grandes formadores en la administración pública. Felicitaciones, que cumplan muchos más. Y la dedicatoria por los 60 años de servicio no podía faltar. La ESAP continúa prestando servicios educativos de alta calidad mediante actividades enfocadas a la investigación y producción del conocimiento de lo público. Hasta aquí nuestra información en Talentos en Pantalla. Nos vemos la próxima semana. Adelante, Maritza. Claro que sí, Carolina. Y le cuento antes de despedirnos. Me antojó de una deliciosa bandeja paisa. Bien, llegamos al final de ESAP Noticias, el informativo de la Escuela Superior de Administración Pública. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias por habernos acompañado. Hasta pronto. Gracias por habernos acompañado. Gracias por ver el video.